Aunque solamente es el último momento que le podría dedicar al Todopoderoso, es el único que está llamando a la mano, es el que está llamando a la mano. Yo creo que en ninguna parte podríamos encontrar un amor tan perfecto como el Estado. Y cuando vi la vida, lo que toca vivir, alto, bajo, medio y alto nuevamente, entonces tiene él amorosamente. En una caída, él es muy sencillo, él te da la mano y se levanta, y vuelve a respirar. Para que se desvuelva a respirar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!